El 30 de mayo conmemoramos el Día de Todos los Canarios y como uno más de ustedes me siento orgulloso de mi día. Corren tiempos tremendamente exigentes, tiempos que imponen altísimas dosis de responsabilidad, colaboración y trabajo. Mucho trabajo. Tiempos para la política generosa, para reivindicar alto y fuerte la vocación de servicio público, para que las instituciones y sus representantes rescatemos del desánimo a miles de ciudadanos que acampan en la desilusión y el hastío. Es hora de seguir trabajando por esta tierra desde todos los ámbitos, entidades y colectivos. Hora de seguir colocando el interés de Canarias por encima de cualquier otro interés. Arona es un pueblo capaz, perseverante y valiente. Pese a las circunstancias, tenemos motivos suficientes para mirar con confianza al futuro. Este mensaje es principalmente para quienes hasta ahora motivados por la cruel crisis lo han pasado o lo están pasando mal, porque ellos son mi principal preocupación. Somos el motor económico de las islas, pero eso no me hace mirar para otro lado cuando veo familias que no pueden llegar a final de mes. Seguimos trabajando por el desarrollo de nuestro municipio porque es nuestro deber, pero seguimos atentos a los menos favorecidos porque es nuestra responsabilidad. Pasemos página de una vez por todas al derrotismo. Somos muy capaces, hay que decirlo en alto, debemos creer en nosotros, en Arona y en Canarias. Trabajemos para que nuestro municipio sea un espacio referente en turismo, en diversidad, en el que se puedan conjugar la tradición y la innovación. Luchemos por la excelencia en la educación de nuestros hijos. Hagamos que en Canarias las ideas se puedan transformar en empresas y que esos puestos de trabajo sean ocupados por los mejores profesionales de nuestras islas. Los pueblos avanzan porque las mujeres y los hombres que lo conforman tienen ansias de mejorar. Al unir sus esfuerzos hacen realidad sus sueños. Los pueblos no son construidos por decretos, sino por un sentimiento de unidad. Al igual que no podemos imponer la ilusión, el compromiso o la participación por parte de los vecinos. Desde el Ayuntamiento de Arona, les deseamos a todos un feliz día de Canarias.